Para bailar la bamba 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 Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi, para ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Everybody Ba, 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 ba Eso es Ba, 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 ba Mandirai Ba, ba, ba Buena La chica Italia La chica Italia La chica Italia Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi, para ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Everybody Ba, ba, ba Eso es Ba, ba, ba Mundial Ba, ba Buena Ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba Ba, ba, ba Everybody Ba, ba, ba Me la chica Italia Na señorita reso Ba, ba, ba Eso es Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba